hola chicas bienvenidas nuevamente al canal el día de hoy les estaré mostrando esta compra que pueden hacer en la farmacia de walgreens es una oferta súper facilita de hacer y estos productos nos pueden quedar completamente gratis las ofertas comenzaron el día 16 de abril y se van a terminar hasta el día 22 de abril esta oferta yo se las voy a estar mostrando en línea pica para recoger en la tienda pero si ustedes quieren esta oferta la pueden hacer dentro de la tienda y pues estaremos usando solamente cupones digitales si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda que es completamente gratis y si este contenido es de tu agrado te agradecería muchísimo si me regalas un like y lo compartes con otras personas en esta ocasión estaremos comprando los body wash que son de dope estos son los de 20 onzas esta semana están en especial a siete dólares cada uno aquí para esta oferta vamos a estar comprando la cantidad de dos encuentran de distintos aromas aquí ya es decisión de ustedes con cuáles quieren hacer la oferta aquí yo voy a estar poniendo la cantidad de dos pick up y para ellos tenemos dos cupones digitales disponibles tenemos un cupón de siete de descuento en la compra de dos y tenemos un cupón de dos de descuento en la compra de uno en este caso pues vamos a estar usando el cupón de más alto valor que es el de siete dólares y aparte de eso tenemos una oferta para estos productos de dope están dentro de la oferta de compra la cantidad de dos y vas a estar recibiendo cuatro dólares en wargreens cash el cupón de siete que tenemos disponible para ellos es este que les estoy mostrando siete de descuento en la compra de dos aquí yo ya estuve agregando dos a lo que es mi carrito y aquí en la parte de abajo ustedes pueden apreciar los cupones también aquí para esta compra estoy incluyendo lo que es esta pasta dental de toms esta es para niños esta tiene un precio en especial de 4.99 cada una aquí para esta oferta yo voy a estar agregando solamente una es la de 5.1 onzas si ustedes no quieren comprar esta pasta dental también están calificando las que son de adultos y para ellas tenemos un cupón en la aplicación de wargreens tenemos un cupón de uno de descuento en la compra de una aparte de eso están dentro de la oferta de compra una y vas a estar recibiendo tres dólares en wargreens cash el cupón de un dólar que tenemos para ellas se ve de esta manera es de un dólar en la compra de una yo aquí ya estuve agregando la cantidad de una a lo que es mi carrito y en la parte de abajo ustedes pueden apreciar lo que es el cupón también aquí para esta oferta voy a estar incluyendo lo que son estos paquetes dobles de pastas dentales de creas estos están a cuatro dólares cada uno aquí para esta oferta yo voy a estar incluyendo la cantidad de dos si ustedes no quieren comprar estos paquetes de pastas también están calificando cepillos dentales entre otros productos pero pues a mí me pareció mejor hacer la oferta con estos paquetes dobles ya que pues nos estamos trayendo más producto cada paquetito trae la cantidad de dos pastas dentales y aquí para estas pastas dentales tenemos un cupón digital que se está aplicando este cupón es de tres de descuento en la compra de dos y aparte de eso están dentro de la oferta de compra la cantidad de dos y vas a estar recibiendo tres dólares en wargreens cash aquí está el cupón se ve de esta manera este cupón está calificando para distintos productos entre ellos estas pastas dentales que les estoy mostrando tres de descuento en la compra de dos yo ya estuve agregando la cantidad de dos a lo que es mi carrito y en la parte de abajo ustedes pueden apreciar lo que es el cupón que se está aplicando para ellas aquí yo ya tengo todos los productos en lo que es mi carrito les voy a estar explicando cada una de las ofertas cómo les queda para si ustedes no quieren hacer esta compra completa si ustedes quieren comprar solamente los paquetes de pastas dentales de crees estas están a cuatro cada una compra la cantidad de dos y vas a estar recibiendo tres dólares en wargreens cash aquí en estos dos paquetes de pastas a cuatro cada una se nos hace un total de ocho dólares vamos a usar el cupón de tres que tenemos de manera digital en la aplicación de wargreens después de ese cupón aquí en esta oferta vamos a pagar la cantidad de cinco dólares eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo tres dólares en wargreens cash dejándolas al final por dos dólares o a un dólar cada paquete que el precio pues no está nada mal ya que estamos trayendo el paquete doble si ustedes hacen esta oferta por sí sola pueden usar wargreens cash para pagar sin ningún problema la siguiente oferta es en la pasta dental de toms esta está a 4.99 cada una compra una y vas a estar recibiendo tres dólares en wargreens cash aquí para esta oferta vamos a comprar una a 4.99 vamos a usar el cupón de un dólar que tenemos de manera digital después de ese cupón aquí en esta oferta vamos a pagar 3.99 eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo tres dólares en wargreens cash al final nos queda por 99 centavos aquí también en esta oferta si ustedes la hacen por sí sola pueden usar wargreens cash para pagar sin ningún problema la siguiente oferta es en los body wash de dove estos son los de 20 onzas esta semana están en especial a 7 dólares cada uno compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo 4 dólares en wargreens cash aquí para esta oferta vamos a comprar la cantidad de 2 a 7 cada uno se nos hace un total de 14 dólares estaremos usando el cupón digital de 7 de descuento en la compra de 2 después de ese cupón aquí en esta oferta vamos a pagar la cantidad de 7 dólares eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo 4 dólares en wargreens cash después de los wargreens cash estos dos productos nos quedan por 3 dólares o a 1.50 cada uno que es un excelente precio para estos productos de dove y en esta oferta también si ustedes la hacen por sí sola pueden usar wargreens cash para pagar sin ningún problema aquí les muestro lo que son los cupones aplicados tenemos el cupón de 7 que es para dove el cupón de 3 que está calificando para las pastas dentales de creas y tenemos el cupón de 1 dólar que es para la pasta dental de tombs ahora les voy a estar explicando de qué manera es que les queda completamente gratis y con ganancia esta oferta esta oferta les queda completamente gratis y con ganancia si ustedes tienen este cupón este cupón nos dice gasta la cantidad de 25 dólares y vas a recibir 7 dólares en wargreens cash si ustedes tienen este cupón de manera digital pues pueden hacer su oferta en línea si lo tienen en papel pueden hacer su oferta dentro de la tienda pero si usan este cupón recuerden que no pueden usar wargreens cash para pagar en esta oferta ya que si usan wargreens cash para pagar lamentablemente no van a estar recibiendo los wargreens cash por este cupón tienen que pagar en efectivo si es dentro de la tienda o con register rewards manufactureros y si lo hacen en línea tienen que pagar pues el total de su compra con su tarjeta si tienen este cupón la oferta les queda de la siguiente manera van a comprar los dos productos de doves se les hace un total de 14 dólares van a comprar la pasta dental de tombs a 4.99 y estarán comprando los dos paquetes de pastas dentales de creas a cuatro cada una se les hace un total de 8 dólares en estos cinco productos se nos hace un total a pagar de 26 dólares con 99 centavos vamos a restar la cantidad de 7 dólares del cupón que tenemos para los productos de doves vamos a usar el cupón de un dólar que tenemos para la pasta dental de tombs y por último vamos a usar el cupón de tres que tenemos para las pastas dentales de creas después de los cupones en esta oferta vamos a pagar 15 dólares con 99 centavos más taxes pero estaremos recibiendo cuatro dólares en walgreens cash por la oferta de doves vamos a recibir tres dólares en walgreens cash por la oferta de las pastas dentales de tombs y estaremos recibiendo tres dólares en walgreens cash por las creas aparte de eso estaremos recibiendo siete dólares en walgreens cash por el cupón que les estoy mostrando en total vamos a recibir la cantidad de 17 dólares en walgreens cash dejando esta oferta completamente gratis y con la ganancia de un dólar con un centavo entonces está súper bien es una oferta bien facilita de hacer ojalá pues se animen a hacerla si todavía no la realizan y por aquí les muestro lo que es la orden aquí me dice que el total a pagar es de 19 dólares con 77 centavos recuerden que pues ya nos están incluyendo los taxes y también lo que es la bolsa eso puede variar mucho dependiendo del área donde ustedes vivan y en la parte de abajo pueden apreciar los walgreens cash que vamos a estar recibiendo que son 17 dólares 10 dólares por las ofertas y 7 por el cupón entonces súper facilita la oferta muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte nuevamente es completamente gratis hasta luego